¡Adiós! Voy a practicar una vez Por favor, mi amor, te vayas Con amor yo te lo pido Yo no me dejes tan sola Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor, ya no te vayas Porque al avanzar en la luz También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se tiembla Por favor, ya no te vayas ¡Adiós! 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 Sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!